de las empresas que contraten jóvenes. Rubén Darío Bayona tiene los detalles. Rubén. Ana Mirina, buenas tardes. Este decreto establece el beneficio para las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y los 28 años. ¿Cuál es el beneficio que da el gobierno? El pago del 25% de un salario mínimo por cada joven contratado. Este beneficio será por 12 meses. Lo que señala el decreto es que esto hace parte dentro de la estrategia Sacúdete. ¿Qué empresas pueden aplicar? Dice el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter. Personas jurídicas, naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y cooperativas que realicen contrataciones o vinculaciones en el 2021. Y para acceder deben calificar la vinculación de jóvenes y pago oportuno de pila. Este beneficio empieza a aplicar desde ya para empresas que contraten jóvenes. Repetimos, entre los 18 y 28 años. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.